Aprendan su bombilla, los de al fondo también, todos aprendamos su bombilla Quiero ver todo, todo lima, todo lima, todo lima, quedate la mano Los de provincia también, por favor, que vendan su celular Todos aprendamos el celular, señoras y señores Vamos a presentar Esta canción es una verdadera historia musical En la vida real, todos hemos pasado cosas malas y cosas buenas ¿Verdad? Y como muestra de eso, vamos a prender la luz de la esperanza Por todos los ángeles que están en el cielo Todos, a ver, por favor, todos aprendan su celular, todos Prendan su bombilla, prendan su bombilla Los amigos de las luces, por favor, apáganme las luces Solamente queremos ver las bombillas, arriba, todos con las bombillas, arriba, 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 arriba ¿Ok? Señoras y señores Les presentamos esta canción Y esta historia Comienza así Que se vaya Vamos cantando todos Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño Me enamoró Y la mano se arribó Y la mano se arribó Me prepara la garganta para cantar Enrique Mavi Canta conmigo, Lima Fabricio 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 Si hubieras sabido que nunca me amaría Solo migajas de tu amor me entrejaban Estas hay dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor, ¿por qué? Quisiera acabar con esta historia tan mal llegar Quisiera olvidarme de tu amor, ¿por qué? Quisiera olvidarme de tu amor, ¿por qué? Y a mi cariño destrozó Me enamoró, no, no, me utilizó Y a mi cariño destrozó Si te gusta esa canción, levántame la mano, sonrío Quisiera arrancarla de mi corazón, para ya no sufrir, para ya no llorar Y que se baila de una vez Con la mano, sonrío, levanta la mano, arriba y arriba He sabido que nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amaría Solo migajas de tu amor me entrejaban Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor, ¿por qué? Porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan mal llegar Quisiera olvidarme de tu amor, ¿por qué? Porque eres mala, recontra mala Quisiera acabar con esta historia tan mal llegar Vamos a cantar todo el mundo ¿Qué? Que se vaya ¡Fuerte! ¿Qué cosa? Que se vaya Que se vaya y no vuelva ¿Por qué? Me enamoró Y utilizó Y a mi cariño destrozó ¿Qué cosa, mi amor? Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño No, no ¡Chica su grito! ¡Rentán y Taylor! ¡A mis producciones! ¡Ya les producciones! ¡Por siempre! ¡Por siempre! Si eres hincha de Megafiesta, levántame la mano arriba A todos, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Sí! ¡Mamá, mamá, figura! ¡Qué tú sabes! ¡Megafiesta! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Y solta! ¡Y solta! ¡Y solta! ¡Y solta! ¡Y solta! ¡Solta! ¡Y solta! ¡Y solta! ¡Solta! Balba, arriba, los brazos, arriba, las chelas, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba, los nenos, arriba. ¿Están aburridos?